La Unión continúa siendo el destino favorito de muchos turistas y hoy en día de un grupo muy especial de visitantes, aquellos que quieren volar sobre sus paisajes. Vesol Ovcharov, búlgaro, experimentadísimo parapentista que visita La Unión al lado de otros extranjeros, atraídos por el turismo extremo que ofrece el Club Patrax y atraídos, claro, por la belleza de estas tierras. Yo con Bulgaria, vivo en Sofía, capital. ¿La experiencia en Colombia? ¿Cómo ha estado? Yo tengo solo dos días en Colombia, lacrimoso, es muy bueno todo de volar, es muy bueno la gente, es súper feliz, muy chévere estoy acá, muy chévere. ¿El voladero qué tal? Bueno, es muy bien, mucha térmica, muchas opciones con distancia, en ahora probar con primero tiempo acrobacia, en pensar es muy bien. Fue tal la atracción por este panorama y el calor humano brindado que Vesol Ovcharov intentará en esta tierra superar su marca personal de 249 giros en parapente acrobático y de paso tratar de superar el Guinness Record de 281 giros impuesto por el español Horacio Lorenz, amigo suyo por supuesto. El campeón es mi amigo Horacio Lorenz. ¿Vive dónde? En España. España es muy grande tradición para el parapente, este piloto practicar acrobacia 10 años en más porque eso es muy bien. Yo campeón antes con cross country en mi country en Bulgaria, ahora solo acrobacia yo tengo 14 posiciones en el mundo. Vesol llega a Colombia y exactamente a la Unión Valle por la invitación de Parra, nuestro campeón en parapente acrobático, quien lo conoció en Brasil y no dudó ni un segundo en compartirle un pedazo de este paisaje. Seguro yo recomiendo muy bien cosas con acá, seguro mucho amigo, próximo año vamos acá. Bueno, felicitaciones y gracias por venir. Sí, muchas gracias también. Ahora esperamos que Vesol se convierta en embajador ateño en el exterior y tras él llegan muchos turistas en busca de este hermoso paraíso.